Diversos sectores por su parte rechazan las cifras que arrojó la reciente encuesta de inmigrantes 2017 realizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y cuyo resultado establece que 8.3% de la población dominicana está conformada por inmigrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos. Catherine Sánchez tiene este reporte. Vinicio Castillo Semán expresa que la encuesta no se corresponde con la realidad y la población haitiana y venezolana es creciente en el país desplazando la mano de obra dominicana. Tú vas a un restaurante de clase media, clase acomodada y quien te atiende son los venezolanos. Vas a los hoteles y son venezolanos, igual que con el tema de los haitianos. Esa es una realidad. El único sector que ha protestado orgánicamente por la pérdida, por el desplazamiento, es el de las trabajadoras sexuales. El único. Pero después yo no he visto aquí ningún sindicato dominicano protestando porque se le está desplazando. Castillo señala que según los números arrojados por la encuesta, el plan de reforzamiento en la zona fronteriza no tendría razón de ser. Las Fuerzas Armadas, señores, hace una semana dijo que en el primer mes, en el primer mes atajó 31 mil haitianos. Es decir, más de mil diarios. Mientras, el exdirector de la Dirección General de Migración, Ricardo Taveras, señaló que dicha encuesta solo funge como un elemento distractor de la situación migratoria actual. La realidad es que todos los vuelos que vienen de Caracas a República Dominicana están llenos hasta dentro de seis meses. Ese ha sido el comportamiento que están expresando. Y la mayoría de esos ciudadanos se están quedando. De manera que, y esta es la hora que el gobierno no toma una decisión. Porque la migración venezolana, si bien es cierto que es coyuntural, el gobierno puede perfectamente detenerla con un simple oficio en el cual comunique la suspensión de exención de visado. Taveras asegura además que el plan de reforzamiento fronterizo solo funcionará cuando se implemente la tecnología necesaria. Frente a las críticas han estado diciendo que van a montar un centro de monitoreo a distancia. Pero, ¿cómo lo van a hacer si la infraestructura de internet en la frontera es inexistente? En tanto que ciudadanos consultados por CDN manifiestan que se debe tender una mano solidaria en migrantes que dejan su tierra en busca de mejoría, pero también se deben respetar los espacios laborales. Sabemos la situación de ellos, pero también aquí estamos pasando, también necesitamos el trabajo, necesitamos vender. No podemos que venga un extranjero a quitarnos los puestos a nosotros. La mano de obra venezolana ha penetrado tanto en el ámbito de oficina como en el ámbito informal. Entonces, afecta un poco más que la mano de obra haitiana, porque la mano de obra haitiana se basa solamente en la parte de construcción. Según la encuesta que fue realizada entre los días 15 de agosto y 18 de octubre de 2017, durante los últimos cinco años en la República Dominicana se incrementó el número de inmigrantes en 79.196 personas, para un total de 10.3%. Caterin Sánchez, CDN.